Silencio, por favor, silencio, estamos en toma, acción Cámara, anda, sonido 38, 2, 9 En posición de disparo 38, 2, 9 La queta doble En posición de disparo Primero va la acción y después va el fuego Acción ¡Fuego! Carguen, carguen esto Corte Acción Acción Más atento, más atento Caucho, caucho, a las armas Vamos, corte Corte Listo, hecho Queda Muy bien Rápido, rápido Más rápido Más rápido Por favor 10.000 vueltas más rápido Eso Preparen las armas ustedes, levanten las armas ¡Gaucho, a las armas! ¡Gaucho, a las armas! ¡Vamos una más! ¡Vamos una más! Cuidado con las armas Cuidado con las ramas ¡Gade si se lo puede hacer un poquito más rápido! ¡Acción! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corte! ¿Casella? ¡Inter! Acuérdense que puede venir de Galope nomás ¿Estamos chicos? Si. ¡Acción! ¡Nos atacan los 8! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! Muy buena. Quédense ahí, ¿no? ¡Corte! ¡Opa! ¡Acción! ¡Ataque! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corte! Bueno, vamos. ¡Acción! ¡Crucen! 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 ¡Crucen la loma! ¡Crucen la loma! ¡Crucen la loma, por favor! ¡Crucen la loma! ¡Crucen la loma! Rápido el fondo. ¡Acción! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Corte! ¡Corte! Avísame Dani Silencio Pero vos no va a haber nada Vamos a esperar un poquito que se disipe el humo ¡Corte! ¡Vamos! ¡Corte! ¡Vamos una más! ¿Vale? ¡Vamos una más! ¡Corte! 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 ¡Vamos! Muchas gracias Acción Martín, Martín, no salgas, Martín Es una trampa, Martín No puedo, no puedo Corte Atraquen ¡Piesa lista! ¡Fuego! ¡Piesa lista! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!